Yo lo he comprado acá en las puertas del centro cívico, tal vez el volumen de demanda permite jugar un poquito más con el precio y ponerlo más bajo. Pero ya que me dijera 4 por 100 pesos, yo compré 2, imagínate la plata que tengo en la billetera que me alcanzó para comprar 2. No, yo en eso soy inimputable, no te puedo hacer ningún señalamiento, yo tengo un problema serio de no andar con plata. Así que, estaría en lo mismo yo. Claro, le tiré, transferencia bancaria, ¿no? Claro. No, mirá cómo se nos va, transferir 100 pesos por 4 caramelos, hermano. Claro, claro. Tan pobre sos. No, estaba pensando, Ale, y lo hablábamos con el chaval también, que... Viste que antes te decían, te doy devueltos los caramelitos. ¿De devuelto nada hoy que caramelos? El caramelo es una compra aparte, ¿no? Claro, mirá, es más, durante mucho tiempo los caramelos, estos chiquitos que te daban mucho de devuelto, los duros. En la bolsa, cuando vos lo comprabas al por mayor, decías, el caramelo, el caramelo del vuelto. La empresa lo adoptó y el slogan era, el caramelo del vuelto. Bueno, ya no te dan ese. No. Y este mucho menos, con lo que vale. Claro, 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 claro. Bueno, nada. Nosotros hemos dicho, Ale, que a partir de este momento vamos a instaurar el índice media hora. Vamos a medir la inflación de acuerdo al índice media hora. Bueno, cómo no, lo anotamos. 12 de septiembre, el 12 de octubre, volvemos a chequear el valor del media hora, a ver si sufrió alguna variante, que seguramente va a ser que sí, vamos a decir. Qué duda cabe, diría la gran China Zorrilla. Dale, Ale, muchas gracias.